Alejandro Pino, más residente de la obra de la remodelación de la Plaza de Armas de la Ciudad de Puno, habló con respecto a la loza que se retiró de la vereda de la Municipalidad Provincial de Puno. Según indica esto, necesitaba un mantenimiento ya que habría cumplido su tiempo de uso. Desde el punto de vista así lógico, tienen mucha razón en decir que las cosas antiguas se tienen que preservar. Pero lamentablemente hay que hacer un mantenimiento de este piso y este piso ya sufrió, cumplió su vida útil. Entonces ya con el uso constante que está, para ese entonces, cuando se compró el piso no era de alto tránsito. Entonces también la tecnología desde 1980 ha variado. Entonces ese piso ya cumplió su vida útil y ya estaba siendo resbaloso. Aparte de ser resbaloso, es que ya estaba dando un mal aspecto, pues estaba completamente blanco. Y ya todo ello. Entonces yo creo que esto se tenía que integrar al mantenimiento que se está haciendo desde la Plaza de Armas. Asimismo reconeció que la obra tiene un retraso considerable en la ejecución, ya que según lo estipulado debería estar en un avance de más del 40%. Sin embargo, a la fecha se encuentra apenas en el 27%, esto por diferentes factores que se presenta en la misma. En la obra estamos un poco retrasados por efecto de que los materiales, especialmente el cementante, no llegó. Ya hoy día está llegándonos el cementante, gracias a Dios, y comenzamos a recuperarnos esto. Y hemos aprovechado para hacer todas las obras de infraestructura, o sea, drenajes fundamentalmente, drenajes y la parte del cambio de tubería en cuanto se refiere a instalaciones sanitarias. Se está cambiando ahorita el sistema de tuberías que eran muy antiguas, estaban hechas de fierro fundido. Todo eso en coordinación con EMSA se está cambiando ahorita las tuberías. Ahorita estamos llegando ya al 27%. ¿Cuánto debió de estar? Cuarenta y tantos. ¿Cuánto debió de estar en todos los efectos de los materiales? Había varios factores, entre ellos esto, y también hay que ser honestos de decirlo, que el expediente no estuvo muy especificado, entonces tuvimos que hacer cuatro adicionales de nuevos expedientes para que esto se ponga en esto. O sea, prácticamente el expediente como viene de generaciones anteriores al señor alcalde actual, ha dicho que este expediente no esté completo, eso nos ha costado hacer y entendernos y ahora ya estamos en camino.